hola a todos bienvenidos a nuestro canal de youtube dos adiestramiento hoy en preguntados vamos a hablar sobre perros que gruñen y muerden a sus dueños cuando sus dueños los regañan como veis es un tema delicado que tiene bastante miga sobre el que vamos a intentar arrojar un poquito de luz para que personas que sufren diariamente este tipo de problemas con sus perros tengan una orientación vamos a por ello hace algunas semanas nos escribió nuestra amiga maría contándonos que su perrita de un año con rasgos de cocker la gruñe e incluso la muerde cada vez que ella le echa la bronca maría nos contaba que la perrita cuando ellos están comiendo se sube a la mesa mete el hocico dentro de los platos para robar comida y que cuando la regañan la perra se va corriendo y se esconde debajo de un mueble maría acude donde la perrita está escondida para sacarla de escondite y echarle la bronca para que la perra entienda que lo que ha hecho está fatal y la perra en esa situación gruñe y las últimas veces ya la está atacando directamente nuestra amiga maría está preocupada y nos pregunta cómo corregir este problema pues bien maría y todos los que estéis viendo el vídeo súper importante las correcciones deben ser puntuales puntuales no hay que echar broncas no hay que regañar al perro hay que corregir puntualmente qué significa esto que si estamos comiendo el perro se acerca a la mesa va a meter el hocico y en ese momento corregimos al perro y el perro abandona la acción ya está no hay que echar la bronca no hay que perseguir al perro ya está corregimos puntualmente con el timing correcto si la bronca dura si el enfado dura es fácil que el perro no entienda que le estamos corrigiendo por esa acción puntual sino que el perro entienda que nos hemos vuelto locos que somos malos que suponemos un problema para él pero no que entienda que le hemos corregido por lo que estaba haciendo en ese preciso instante por eso la corrección debe ser puntual podemos hablar en futuros vídeos sobre cuáles son las maneras más idóneas de corregir una conducta podemos simplemente que la perrita se esté acercando al plato y cuando se está acercando nos levantamos tranquilamente la cogemos del collar y la llevamos a su sitio sin enfadarnos ni nada por lo que nos contaba maría lo que interpretamos por con su mensaje es que ellos dan un grito a la perra quizá dar un grito no sea la manera más correcta de corregir al perro pero bueno si el perro va a meter el hocico dentro del plato y le damos un grito y el perro deja abandona la acción y se marcha la verdad que la corrección es efectiva ha surtido el efecto deseado sin ser a lo mejor la mejor manera no la manera ideal tenemos compañeros adiestradores que trabajan de una manera mucho más conductista con un enfoque mucho más tradicional del adiestramiento del que trabajamos en dos adiestramiento que lo que hacen es esperar a que el perro se acerca a la mesa y cuando el perro se está subiendo en la mesa y va a meter el hocico en el plato le dan un empujón brusco claro el perro se lleva un susto ese día y aprende que no se puede acercar a la mesa es una manera de trabajar más ruda y puede ser lesiva para el perro insisto que no es la manera que más nos gusta a nosotros pero bueno lo que decimos muchas veces en los vídeos hay que conocer diferentes maneras de trabajar diferentes enfoques hay que respetar a todos los profesionales y puede ser que para un perro concreto en un caso concreto con un dueño concreto este recurso o esta técnica me sirva y otras técnicas y otros recursos no hay que tener la mente abierta aún con formas de trabajar que no son nuestras formas ideales de trabajar fijaos chicos que los perros ante un conflicto porque si la bronca dura al perro le estamos planteando un conflicto suelen actuar de la misma manera lo primero que hace el perro es evitación le echamos la bronca y el perro huye desaparece no quiere problemas si continuamos tensando la cuerda si continuamos presionando al perro es fácil que el perro emita señales de amenaza que nos gruña si hubiese subtítulos debajo del gruñido con lenguaje humano ese subtítulo seguramente pondría déjame en paz que al final te muerdo y si continuamos presionando al perro y tensando la cuerda es fácil que el perro al final nos muerda debemos leer esas señales en el perro que la corrección sea puntual y no poner al perro en esa tesitura no plantearle en ese conflicto fijaos que si este tipo de episodios y estos conflictos se repiten en el tiempo es fácil que el perro se salte pasos el perro puede aprender podría suceder hemos tratado problemas de este tipo puede ser que el perro haya aprendido que evitando no solucionar el problema lanzando señales de amenaza que nosotros no sabemos leer tampoco solucionar el problema y que directamente nos ataque cuando el perro tenga la previsión de que la bronca le va a caer adopte una actitud defensiva y nos ataque directamente perros con este tipo de problemas son los que viven muy estresados porque están esperando continuamente que les caiga la bronca y cuando prevén que les va a caer directamente se ponen como locos y muerden a los dueños entonces cuidemos este tipo de cosas y chicos por favor las correcciones puntuales por favor volviendo al caso concreto de maría para corregir este problema deberíamos trabajar en dos frentes primero en la conducta lo que hemos dicho antes la corrección debe ser puntual con el timing correcto no os esperéis a que el perro tenga la cabeza metida dentro del plato cuando veis la intención cuando el pro se está acercando que ya le veis la intención nos levantes tranquilamente le coges del collar que sacáis del salón ya está si os da un poco de cosa cogerle del collar podemos tener al perrito con una cuerdecita una mini correa de medio metro y nos levantamos cogemos de la correita y le llevamos a su sitio para no manipular al perro si os da un poco de cosas da miedo que os muerda con la correita lo manejamos y sin necesidad de manipularlo aparte de trabajar las correcciones con el timing correcto deberíamos hacernos una pregunta a todos nosotros y voy a dejar la pregunta abierta para que le deis una pensada vuestro perro entiende el no o corta la acción porque os enfadáis porque para mí nuestro punto de vista que el perro entienda al no significa que cuando el perro está haciendo algo y nosotros decimos con este tono no el perro corta la acción sea lo que sea lo que esté haciendo y ese no no debería implicar ni miedo ni amenaza ni intimidación tiene que significar deja de hacer eso si nuestro perro entiende el no cuando decimos no pero deja de hacer lo que está haciendo nuestro perro entiende el no o entiende que nos enfadamos porque habría que enseñarles no es algo que se enseña también nosotros en nuestra escuela de adiestradores enseñamos hasta creo que son cinco protocolos para enseñar a nuestro perro el concepto de no concepto de deja de hacer eso y según sea el perro según sea el cliente según sea la situación el contexto según una serie de parámetros optamos por un protocolo una técnica u otra bueno lo dejo abierto para que le deis una pensada y en comentarios me contéis si vuestros perros entienden el no o no lo entiendo aparte de trabajar en la conducta deberíamos trabajar en la base del problema lo ideal es enseñar a nuestro perro desde muy pequeño que nosotros controlamos el recurso comida su comida y nuestra comida su comida porque desde muy pequeño le enseñamos a cogernos las chuches de la mano con cuidado con el cachorrete le vamos a dar una chuche y cuando el cachorrete se abalanza a cogerme la chuche quito la mano se la doy y cuando se abalanza quito la mano no chisto no regaño no corrijo estoy callado cuando el perro se queda quieto y le voy a dar la chucha y está quieto casi que yo se la tengo que meter en la boca dejo que la coja al perro le enseñamos a cogernos las chuches con boquita de piñón también enseñamos al perro desde muy pequeño si no lo hemos hecho de pequeño toca hacerlo de mayor a sentarse permanecer quieto ponemos el plato se espera nos mira a los ojos muy bien y damos permiso para comer ayuda a que el perro entienda que nosotros controlamos su comida y también que controlamos la nuestra no damos nunca al perro de comer de la mesa de nuestra comida aunque nos pida si estamos cocinando y el perro está enredando y nos está molestando no le damos nada tampoco ese trocito de jamón que nos ha sobrado venga toma no si estamos cocinando al perro no le dejamos que nos moleste y si está muy pesado tranquilamente lo cogemos del collar y le sacamos de la cocina nosotros controlamos también nuestra comida y evidentemente cuando estoy en la mesa y el perro viene a molestarme si se está poniendo pesado oye me levanto le cojo el collar fuera del salón tranquilamente no me enfado no le grito no simplemente soy coherente de acuerdo chicos así que ya sabéis las correcciones tienen que ser puntuales la bronca no dura el enfado no dura corregimos puntualmente en el momento idóneo y preciso para cortar la acción y a otra cosa mariposa como si no hubiera pasado nada no hay enfado no hay rencor a otra cosa mariposa y lo que hemos dicho a maría hay que trabajar en la conducta cuando veas la intención al perro de acercarse a la mesa para quitar la comida te levantas y lo sacas del salón y también en la base del problema enseña al perro que tú controlas la comida su comida y la tuya bueno chicos esperemos que os haya gustado el vídeo si es así pulsar like compartir suscribiros a nuestro canal cualquier duda que tengáis cualquier cuestión cualquier lo que queráis estamos para vosotros nos lo podéis dejar en la sección de comentarios escribiendo nos a la web escribiendo nos al facebook a instagram donde queráis estamos para vosotros muchas gracias chicos por el seguimiento nos vemos en próximos vídeos chao chao